Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de estructura de datos. En específico, vamos a hablar de matrices, listas y data frames. Como ustedes saben, R es un lenguaje de programación orientado a objetos. Por lo tanto, vamos a ver el día de hoy la estructura de dichos objetos en R. Bueno, existen diferentes tipos de objetos, los de clase vector, los de factor, las listas, las matrices y los data frames. Siendo vector y factor dos estructuras de datos que son lineales y siendo la diferencia que vector puede tener, pueden ser numérica, doble, entera, compleja, lógica o de tipo carácter. Mientras que los de tipo factor son específicamente de tipo cadena de caracteres. Tanto las matrices como los data frames tienen estructura bidimensional. Entonces, las matrices pueden tener solamente un tipo de datos. Por ejemplo, pueden ser todos numéricos, todos enteros, todos lógicos, todos de tipo carácter, pero solamente puede guardar un tipo de datos. En cambio, data frame es una estructura que nos permite guardar tanto numérica, compleja, lógica o de tipo carácter, todas al mismo tiempo o algunas sí, algunas no. La que sigue es las listas. Las listas es un poco más compleja. Es una estructura de datos que te permite incluso guardar vectores, factores, matrices, data frames dentro de la misma lista. Así que el día de hoy vamos a hablar de matrices. Una matriz es una estructura de datos de dos dimensiones que contiene variables del mismo tipo. De dos dimensiones, como vemos acá. Y es una cadena de caracteres, como vemos acá en esta primera estructura. En la segunda estructura son todas de tipo numérica, igual bidimensional. Y en la última que vemos aquí es bidimensional, de tipo lógica. ¿Cómo se crea una matriz en R? Las funciones que nosotros podemos utilizar son matrix, c-bind, r-bind, frame matrix. Podemos importar bases de datos de tipo matriz. También podemos tener objetos e importarlos, ¿no? Podemos coercionarlo con as matrix, como dice acá. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas funciones. Matrix tiene la sintaxis que ustedes ven acá. La palabra, la función es la palabra matrix y dentro de los corchetes nosotros vamos a encontrar todos los argumentos que nosotros necesitamos llamar. El primer dato es un objeto de tipo vector. El segundo y el tercero es el número de filas y el número de columnas en el que vamos a distribuir esos datos. Estos datos también nos dice que van a estar llenados, que los va a llenar con respecto a las columnas. Y podemos agregar también nombres. Como ejemplo, vamos a crear un objeto de tipo vector. Es decir, un vector del 1 al 6. Lo vamos a llamar datos y este objeto es el que vamos a convertir a una matriz, a una matriz de 3 por 2. Y se vería así, como aquí abajo. La matriz es de 3 filas por 2 columnas. El llenado es por columnas. Y bueno. Para cambiar las dimensiones de la matriz, lo único que tenemos que hacer es cambiar estos últimos dos dígitos. Al principio era de 3 por 2. Ahora lo queremos hacer de 2 por 3. 3 por 2 y 2, 1, 2 por 3 columnas. El llenado de las matrices, habíamos dicho que por defecto está por columnas. Y si ahora lo queremos por filas, pues llamamos by row y lo volvemos true. Y ahora en vez de estar llenándonos, como acá, 1, 2, 3 por columnas, nos lo llena por filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a la función cbind. La función cbind tiene esta sintaxis. Lo que hace es unir o concatenar los diferentes vectores que nosotros le demos. Por ejemplo, vamos a volver a llamar a nuestro vector datos y posteriormente unos datos de NA. Y le vamos a decir que los una con cbind. Entonces los datos se comienzan a llenar por las columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la siguiente columna son columnas de NA. Mientras que Arbind te llena esos mismos datos en ese mismo orden, pero ahora por filas. La primera fila es esta y la segunda la de NA. Entonces vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a crear los vectores. En este caso el primer vector se va a llamar X. Es una cadena de números de cinco elementos. Y. Es también una... Son cinco elementos de tipo numérico y se va a llamar Y. Combinamos los objetos de clase vector por columnas con cbind y los llamamos en el orden que nosotros queremos. X y Y. Aquí vemos que los llena por columnas o que los une por columnas. Arbind entonces los combina por filas. X y Y, ¿no? Cuando nosotros queremos agregar nombres a nuestra matriz, lo hacemos con la función row name. Entonces volvemos a empezar con otro vector. En este caso van a ser seis elementos. Lo volvemos un objeto. Y después ese objeto lo vamos a volver una matriz. La cual va a ser de dos por tres. Y le vamos a pedir que lo llene por filas. Por último, nuestro objeto se va a llamar B. Y ahora a B le vamos a agregar nombres a las filas. Entonces, para esto, del lado izquierdo tenemos row names y entre paréntesis B. Y del lado derecho nosotros vamos a agregar un vector con el nombre que nosotros le queremos dar a las filas. Entonces, cuando llamamos a la matriz por su nombre, nos damos cuenta que ya tiene los nombres de las filas. Pero todavía nos faltan las de las columnas. Para agregar las de las columnas, la función es col name. Entonces, le vamos a agregar nombres a las columnas de nuestro objeto B, que es una matriz. Y del lado derecho vamos a poner nuestro vector con el nombre de las columnas. Entonces, cuando llamamos nuevamente a nuestra matriz por su nombre, obtenemos esto. Y ya tienen, tanto las filas como las columnas ya tienen nombre. Todos los objetos en R tienen atributos. Estos atributos, por ejemplo, el de las matrices, son dimensiones, los dimensiones y los nombres de nuestras filas, tanto como de filas como de columnas. Entonces, cuando nosotros pedimos con esta función, los atributos de cualquier matriz, nos va a arrojar estos tres elementos. Aunque también nosotros podemos pedir las dimensiones con la función dim, dimensiones de B, y te dices una matriz de 2 por 3. Y así tenemos diferentes funciones que nosotros podemos utilizar sobre los objetos de tipo matriz. Así que de este lado les dejo las funciones más utilizadas. Y del lado derecho, el significado. Las funciones son dim, que son las dimensiones, nRow, que son el número de filas, el número de columnas, la diagonal de una matriz, el producto de nuestras matrices, combinar columnas y filas, transposición de una matriz, los agent values. Para seleccionar, en nuestra matriz tenemos dos formas. La más, es que les iba a decir que era la más simple, pero en realidad no es la más simple. Pero existen dos formas. Una es el índice interno y la otra es dependiendo del nombre que se le haya dado a cada una de las variables. Una de las propiedades de las matrices es que cada columna la interpreta como variable y cada fila la interpreta como observaciones, teniendo por cada una de nuestras celdas un valor único. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a cada uno de nuestros valores a través de un índice interno. Aquí aguas, porque en nR nosotros comenzamos nuestro índice interno con uno, pero los que usan Python, por ejemplo, su índice interno comienza con cero. Entonces, bueno, esa es una nota que les dejo. Este índice interno se pone entre corchetes. Y bueno, se los voy a explicar. Vamos a llamar a la matriz por su nombre. Después abrimos corchetes y dentro de los corchetes los separamos por izquierda y derecha. Es decir, del lado izquierdo van a ir las filas, del lado derecho van a ir las columnas que nosotros queremos seleccionar. Y nuestro intérprete lo que nos está diciendo es que del lado izquierdo están las observaciones y del lado derecho están las variables, como en esta figura. Ejemplo, es dada la siguiente matriz, vamos a elegir el primer elemento de la primera columna. Es decir, este, el primer elemento de la primera columna. Entonces, llamamos a la matriz por su nombre. Mi matriz se llama MyMatrix. Y vamos a abrir paréntesis. Posteriormente separamos con una coma. Y del lado izquierdo van a quedar la fila y del lado derecho va a quedar la columna. Entonces, sería nuestra descripción sería MyMatrix 1,1. Entonces, ya tenemos, nos despliega este elemento que es el 1 de acá. La segunda es elegir el elemento de la segunda fila y tercera columna. Aquí está mi matriz. Es el elemento de la segunda fila y tercera columna sería este, ¿no? El 2. Entonces, primero le ponemos 2, que sería tu segunda, y la tercera columna. 2,3. Para elegir todos los elementos de la primera fila serían todos estos. Y entonces aquí nosotros la sintaxis la hacemos de la siguiente manera. Llamamos a nuestra matriz, abrimos corchetes, y del lado izquierdo le decimos que queremos nuestra fila 1, y del lado derecho lo dejamos vacío. Entonces, eso significa el intérprete, interpreta que quiere todos los elementos de esa fila. Elegir los elementos de la primera columna, es decir, esta 1 y 5. Elegir todos los elementos de la primera columna. Entonces, llamamos a nuestra matriz, ahí lo puse mal, my matrix, sería de nuestra segunda columna, ¿no? El 8 y el 1, aquí. Porque acá le estoy pidiendo la segunda fila. Y del lado izquierdo lo estoy dejando vacío, es decir, que me tome todos los elementos de la segunda columna. Para elegir la primera y la segunda columna de la primera fila, ¿qué haríamos? Llamamos a my matrix, abrimos corchetes, y del lado izquierdo le decimos que tome la primera fila, pero que solamente utilice la primera y la segunda columna, es decir, 1 y 8. Y aquí lo tenemos. En esta matriz yo le estoy pidiendo que tome la segunda fila, y la primera y la tercera columna. Si se dan cuenta, acá es importante que nosotros vectoricemos estos datos, la 1 y la 3, ¿no? Son datos únicos. La diferencia acá es que son datos continuos, del 1 al 2. Bueno, podría haber sido del 1 al 20, ¿no? Entonces ya es cuando vale la pena utilizar este tipo de índice. Bueno, todas las columnas, excepto la segunda, y lo hacemos con el menos 2, ¿no? Todas las columnas, excepto la segunda. Y te regresa esto. La última fila de una matriz. Entonces, en algunas ocasiones nuestras matrices son tan grandes que, bueno, no podemos ir a nuestro... Es más fácil utilizar funciones, en este caso, nRow. Y nRow de MyMatrix lo que hace es elegir precisamente la última fila de una matriz, ¿no? Última columna de una matriz. Entonces, la última columna lo hacemos mediante la misma función. Pero en este caso, en vez de nRow, sería nCall. Y nos arroja esto. Si se dan cuenta, del lado izquierdo, estoy pidiendo todos los elementos porque no tengo descrito nada. Selección por nombres. Cuando las variables y las filas de tu matriz están nombradas, es decir, que tiene headers, puede utilizar estos nombres en lugar de la indexación interna. Y aquí ya va a depender de que sea más fácil para ustedes. A veces nuestras matrices son pequeñas y es más fácil observarlas y contar. A veces nuestras matrices son muy grandes y es más fácil para nosotros nombrar a nuestras variables por el nombre que le pusimos a nuestra columna, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es un vector. Este vector lo vamos a nombrar objeto vector. Posteriormente, lo vamos a convertir a matriz con la función matriz. Y nuestro objeto sería entonces objeto vector. Le vamos a pedir que sea una matriz de 2 por 3 y que se llene por filas. Por último, la llamamos nombre matriz. Vamos a agregar nombres con row names y vamos a agregar columnas con call names. Y por último, vamos a elegir los elementos de la primera fila de la columna 1 y la columna 3. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Nombramos a nuestra matriz, abrimos corchetes. Dentro del corchete lo separamos por una coma y del lado izquierdo pedimos la fila 1. En este caso sería row 1. Y del lado derecho tendremos a nuestra columna 1 y 3. Y sí, nos da esto, ¿no? Nos arroja estos valores. Aquí lo que hay que notar es que todos los nombres que nosotros pidamos siempre vayan con comillas. Las matrices de tipo lógico. Ok. Una matriz de tipo lógico es esta, en donde los elementos van a ser true o false. Lo podemos llamar a vector y con matrix lo llamamos con vector lógico y que sean dos columnas. Entonces, nos da este tipo de matriz de 2 por 2 de puros elementos de tipo lógico. Lo mismo aquí abajo que son matrices de tipo carácter en una matriz de 2 por 2. Los data frames. Los data frames son también bases de datos de dos dimensiones que pueden tener diferentes clases de variables. Las variables, recordemos que son las columnas. Y cada una de estas variables puede ser de tipo carácter, de tipo numérico o de tipo lógico. Se rige, al igual que las matrices, por un índice interno que nos permite tener valores. Para cada tipo de valor podemos llamarlo con su índice interno. ¿Cómo creamos un data frame? Bueno, existen diferentes funciones. La primera que vamos a ver es data frame, data.frame. Podemos importar a través de bases de datos también y podemos hacer coerción con as.data.frame. La sintaxis de data frame es como sigue aquí, en donde vamos a checar. Lo primero es, nuestro primer argumento va a ser, esta x va a ser un vector. Como acá vemos, es un vector de tipo numérico y tiene todas estas opciones por defecto. Vamos a verlo, entonces, mediante un ejemplo. Vamos a crear un vector numérico que se va a llamar temperatura, otro que se va a llamar humedad, otro que se va a llamar lluvia, que es la precipitación. Mes va a ser otro vector, pero en este caso va a ser un vector de tipo factor. Y por último vamos a poner nuestro data frame. Entonces, dentro de la función data frame, lo que nosotros vamos a poner es el nombre de cada uno de nuestros vectores y en el orden en que nosotros queramos que estos aparezcan en nuestro marco de datos. Se llamará entonces marco de datos y se ve así. Si nosotros queremos saber de qué clase es nuestra base de datos que acabamos de crear, la función es class. Entonces, dentro ponemos el objeto y ya te regresarán, que es un data.frame. Entonces, además del índice interno, nosotros podemos tener la selección con el operador dólar. Y entonces, cuando ustedes lo tecleen, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente después del nombre de tu data frame, ponemos nuestro signo de dólar y posteriormente te va a salir una serie de opciones. En este caso, le vamos a poner mes, el siguiente le vamos a poner temperatura y al siguiente le vamos a poner humedad. Y estos son los outputs que te dan por cada una de las selecciones. Por último, veremos las listas. Así que vamos a hacer objetos pequeños. El primer objeto es un objeto numérico del 1 al 4, que se va a llamar X. El segundo se llamará Y y es un objeto de 2 al 4. 2, 3, 4, es decir, de 3 elementos. Entonces, N es de un solo elemento, es numérico. M es de 2 elementos. Y lo vamos a llamar M, ¿verdad? Entonces, para que nosotros hagamos una lista, un objeto de tipo lista, nuestra función es list. Entonces, después de list, nosotros le pedimos, llamamos a nuestros objetos y le decimos el orden en que nosotros queremos que estos aparezcan en nuestra lista. Y por último, lo volvemos un objeto. Y este objeto, en este caso, se va a llamar L1. Cuando nosotros llamamos a ese objeto por su nombre, a L1, lo que observamos es que ya todos están así en esta estructura. Tenemos 1, 2, 3, 4 objetos. El primero es un vector del 1 al 4. El segundo elemento es del 2, 3 y 4. El 3 es un vector de tipo numérico, es un 10 de 1. Y la siguiente es el elemento número 4 de nuestra lista. Vamos a tener a un vector numérico 10 y 35. Igual, cuando le pedimos la clase, nos dice que es una lista, ¿no? Entonces, también podemos nombrar a esas listas. Aquí, en este caso, a nuestra lista, vamos a tomar solamente a X y a Y, que ya habíamos declarado anteriormente. X y Y son estos dos vectores. Por lo tanto, esta lista va a contener dos objetos, uno X y otro Y. Y a X lo vamos a llamar A y a Y lo vamos a llamar B, ¿no? Aquí me llama la atención que nuestro nombre siempre está del lado izquierdo de nuestro objeto, ¿cierto? Entonces, esta lista se va a llamar L2 y cuando la desplegamos, lo que observamos entonces es que ya tiene un signo de dólar y nos dice que el elemento A o el elemento 1 de nuestra lista es este, el vector del 1 al 4 y el elemento B es el del 2 al 4, 2, 3, 4. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar que, en efecto, esta es la lista 1, podemos contener tanto... Ay, ya no lo puse, no, no lo puse, pero bueno. Aquí podemos observar que tiene elementos de diferente estructura y que tiene elementos de diferente longitud, ¿no? A la diferencia de las matrices, que no te permite a veces que tenga elementos de la misma, de longitud diferente, tampoco los data frames, puedes crear data frames de longitud, de longitudes diferentes, ¿no? Te marca un error. Clase de L2, ahí ya te dice que es lista. ¿Cómo accedemos a los elementos de L1? Bueno, si ustedes recuerdan nuestros elementos... Vamos a volver a nuestro L1. Aquí está L1. Entonces, observan ustedes acá que nuestro elemento L1 tiene dos corchetes, el elemento 2 tiene dobles y así, ¿no? Entonces, aparte de la indexación interna de cada uno de nuestros elementos, este, cada uno de nuestros... Cada uno de los elementos de la lista los podemos llamar con esta indexación que la llamamos con el doble corchete. Por lo tanto, si nosotros queremos acceder a nuestra primera... A nuestro primer elemento de la lista, sería con el doble corchete, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto elemento. O bien, nosotros podemos darle nombre a esos elementos y en vez de una doble indexación, vamos a poder llamarlos con el signo de pesos, ¿no? L2, A1, L2, B2. Y bueno, acá es importante decir también que teniendo el vector L2A, también podemos observar que nuestro output es ahora un vector que tiene uno, dos, tres y cuatro elementos cada uno. A diferencia de L2B, que va a tener tres elementos. El primer elemento es dos, el segundo elemento es tres y el tercer elemento es cuatro. Y bueno, les dejé en contacto. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestra... A nuestros ejercicios en R. Ejercicios con Maudret, ejercicios con listas y data frames. Aplicar funciones sobre diferentes tipos de objetos en R y luego nos dice cómo nosotros vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, en ejercicios con Maudret, vamos a comenzar. Lo que nosotros necesitamos hacer primero es cargar nuestra base de datos que se llama Maudret y para ello nosotros necesitamos cargar la librería AD4. Entonces, los datos los vamos a cargar con data Maudret. Lo que les comentaba es que RStudio tiene esta parte de Global Environment en donde nosotros podemos ver toda la estructura de nuestros datos sin tener que llamarla directamente desde la consola. Por ejemplo, acá nos dice que es una lista de cuatro. Nos dice que la primera es un data frame de 20 observaciones por 9 variables y te da el nombre de cada una de sus variables. Maudret es una base de datos que se creó. A partir de esa base de datos se generó para medir la calidad del agua que está en este sitio. Es un sitio en Francia. Este río está precisamente en una zona que es una zona controlada, una zona protegida. Como en México tenemos zonas protegidas, bueno, allá también lo tienen. Y entonces midieron algunos datos como son Environment, que son algunas físicoquímicas, la temperatura, el flujo, el pH, la conductividad electrolítica, la BDO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, el amonio, el hidrato, el fósforo. Y todo eso lo guardan en un data frame de 20 observaciones de 9 variables y lo llaman ENF. Yo no sé francés, pero supongo que tiene lógica para los franceses que se llame ENF. Supongo que son las variables del medio ambiente o las físicoquímicas que luego nosotros así lo llamamos en español. Entonces, la siguiente lista es FAO. Es un data frame de 20 sitios y de 13 especies diferentes de efímeras. Esas efímeras las contabilizaron con la idea de que su presencia o ausencia fueran una medida del control de contaminación. En el diseño experimental lo guardaron en design, es también un data frame. Son 20 observaciones, son dos variables. Y ellos, pues ustedes ven acá, son dos variables, las dos de tipo factor. En la primera dice que es spring, summer, otoño e invierno. Y son cinco sitios. Aquí lo pueden ver, son cinco niveles. En SP es el nombre de la siguiente base de datos. Y se trata de otro data frame de 20 observaciones y de 30 variables. Entonces, aquí ponen la primera variable es EDA, la segunda es BSP, la tercera es BRH y así, ¿no? Entonces, esto es un ID, es un ID del tipo de especies, de la especie de efímeras que ellos encontraron en esa cuenca. Entonces, todo esto que ven acá son las observaciones o el número de avistamientos que se vieron en cada uno de los sitios. Y por último, tienen un último objeto de tipo carácter. Es un objeto de tipo carácter, por aquí está. Se llama sp.names, es de tipo carácter, de una longitud del 1 al 13. Y podemos ver las primeras cuatro, ¿no? Las primeras cuatro especies. Es decir, esto que está acá es esto. Este es su nombre pequeño. La primera es EDA, se refiere a efémera danica. La segunda es BSP, que es Betis SP. Betis SP. Entonces, esta es una forma de observar nuestras bases de datos que nosotros vamos creando. Entonces, también acá, RStudio te permite ver todo lo que acabamos de hablar en una forma más compacta, pero igual te da muchísima información. Te dice las dimensiones, tanto de filas y de columnas. Te dice más o menos, más bien te dice de qué tipo o de qué clase es tu estructura y cuál es el nombre de cada una de ellas. Entonces, ahorita vamos en efímeras. ¿Qué más podemos hablar de Modret? Bueno, hasta ahorita lo que acabamos de mencionar es lo más importante. Así que vamos, ya la cargamos, ya la inspeccionamos. Les voy a dejar acá algunas de las funciones que ustedes pueden utilizar para que ustedes puedan monitorear mejor o inspeccionar mejor cada uno de estos datos. Entonces, quedamos que les iba a dar algunas funciones para que ustedes puedan monitorear su base de datos desde línea de comandos. Entonces, attach nos permite tener nuestra base de datos en un nivel más, en el nivel de las librerías. Entonces, se vuelven todas tus variables y todo lo que contiene su objeto, ustedes lo pueden ya pedir con el signo de peso. Entonces, de mientras, los vamos a dejar acá para que ustedes puedan inspeccionar su base de datos con su signo de peso. Ese es Modret, attach. Entonces, si nosotros queremos saber solo el encabezado de nuestra base de datos, cualquier base de datos de dos dimensiones o incluso las listas, lo pueden hacer con head y les despliega solamente las primeras líneas. Entonces, si nosotros queremos inspeccionar la parte de abajo, pueden usar tail. Y si ustedes quieren inspeccionar como en una especie de resumen, le pueden poner mi Outlet Summary. Y con Summary ustedes van a obtener también un resumen de la base de datos. Observen acá que cuando ustedes hacen esto, lo que les despliega aquí es lo mismo o muy parecido a lo que les despliega este buscador. Por Summary, Summary también puede ser mucho más específico y pueden poner, por ejemplo, ya dirigir a cada una de sus bases de datos. Y entonces, aquí podemos decirle que queremos saber todo lo que dice en Environment. Entonces, nos dice la temperatura, el flujo, el pH y nos da la distribución de esos valores. Por ejemplo, en temperatura tenemos un mínimo de 1 y un máximo de 16 con un promedio de 7.7 y sus cuantinas. Su primer y su tercer cuantina. El pH es un pH mínimo de 7, un máximo de 8.6 con una media de 8.2. Y ya con eso ustedes se dan una idea de la variabilidad de cada una de sus variables en sus bases de datos. Bueno, vamos a poner STR. STR te dice la estructura. Que es como les decía, de este lado ustedes pueden tener justamente la estructura con DataFrame y así. Entonces, te da también como un resumen y la estructura de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Y bueno, esta la de Vue, que para ello necesitan una paquetería, que es un ríptomo más nueva. Y te da esta parte, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos vamos a un DataFrame, lo que vas a observar es esto. Entonces, recuerden que Maudret es la lista y que Environment son todas nuestras fisicoquímicas. Esta está padre, porque si tienes bases de datos pequeñas, puedes verlo como si estuvieras viendo en Excel tu base de datos. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué estructura de datos tiene Maudret? Bueno, nosotros ya podemos contestar esto. Maudret es un objeto de tipo lista, de cuatro elementos. El primero, ENV, es un DataFrame. ¿De qué será? De 20 por 9. Y así nos vamos con todas, ¿no? Está ENV, está DESIGN. Lo vamos a ir escribiendo entonces para que nosotros vayamos contestando todas las preguntas. Y al último les voy a compartir esto ya lleno, o ya contestando. DESIGN, entonces es un DataFrame de 20 por 2. ESPE, son las especies, es un DataFrame de 20 por 13. Y ESPE.NAMES es un vector de tipo carácter. Si todavía no estamos seguros, podemos ponerle class, ESPE. Sí, nos dice que es un DataFrame. También podemos preguntar, le podemos preguntar de qué clase es y de qué tipo, de qué tipo es. Para crear cuatro objetos independientes con la base de datos Maudret, pues está fácil, ¿no? Maudret, Maudret, contiene ENV, Maudret, contiene un diseño, Maudret. Y le vamos a poner un nombre a este, le vamos a poner a diseño experimental. Tal, al siguiente, le vamos a poner físicoquímicas. Al siguiente le vamos a poner avistamientos. Y al último le vamos a poner ID. Y le vamos, ya vimos que ESPE es un DataFrame. A mí me gustaría que esté fuera de tipo factor para que sus atributos sean diferentes, ¿no? Y ejecutamos. Entonces, de este lado, nosotros podemos observar si ya tenemos todos nuestros objetos creados. Aquí vemos que tenemos a diseño experimental y ahora nos dice que eso es un objeto de 20 por 9 variables. Igual, si lo queremos observar, podemos irnos hacia aquí a la derecha, picarle ahí. Y entonces nos va a decir, igual, ¿por qué no es? Perdón. Sí, perdón. Físicoquímicas. Y ya este es el diseño experimental. Perdón. Entonces acá lo vamos a reescribir. Entonces yo lo que quería ver era el diseño experimental, pero igual lo podemos llamar así. Entonces acá tenemos dos variables. La primera, la, en la primera se ve que fue tomado en spring, summer, otoño, autumn, winter. Y el sitio experimental fueron cinco puntos a través de todo el río, todos tomados en primavera. El siguiente igual, ¿no? El sitio uno, dos, tres, cuatro, cinco son nuestras réplicas del sitio para verano y el siguiente es para otoño y el siguiente es para invierno. Bueno, me parece importante recalcarlo. ¿Cuántos avistamientos de efímeras hubo durante el experimento? Ok, entonces nosotros necesitamos una base de datos que nos diga los avistamientos. Avistamientos. Y esa base de datos se observa de esta manera. Entonces acá tenemos todos los avistamientos durante todo el experimento. Este dice que es spring uno, spring dos, spring tres, spring cuatro, spring cinco. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a sumar todos estos avistamientos. ¿Cómo lo vamos a sumar? Pues con una suma. Nos dice que tenemos quinientos noventa y cinco. Entonces a esta la podemos llamar total de avistamientos. ¿No? Entonces ya generamos un total de avistamientos. Que son quinientos noventa y cinco. ¿Cuántas especies diferentes se observaron? Bueno, y lo podemos comentar ya para que quede en este mismo documento. Quinientos noventa y cinco. Ahí está mi avistamientos. ¿Cuántas especies diferentes se observaron durante el experimento? Bueno, para esto podemos, ¿cuántas especies diferentes? Ah, tenemos una lista. Ah, sí. Entonces en nuestra lista, en esta lista, nosotros encontramos esa respuesta. Si se dan cuenta, yo aquí le puse que fueran de clase factor a esa lista de especies y luego lo volví a ID. Ese ID me guarda este objeto que nosotros vemos aquí desplegado. Así, mira. Ese objeto. Este. Y entonces nos da los niveles, ¿no? Nos dice que hay trece niveles diferentes. O son los nombres únicos. Por lo tanto, ¿cuántas especies diferentes observamos durante el experimento? Trece, ¿no? Trece. ¿Cuántas efímeras se observaron por época del año? Entonces eso lo vamos a buscar en, bueno, acá. Habría, habría que unir, yo creo que habría que unir todos estos avistamientos y habría que hacerlo por época del año, ¿no? Y el que tiene nuestro época del año es, no lo abrí, pero bueno, vamos a ver. Estos son todos nuestros objetos. Y en unas tenemos fisicoquímicas que no nos sirven. En el diseño experimental nos va a servir. Porque en el diseño experimental es donde tenemos las diferentes épocas del año. Y los avistamientos nos va a servir porque aquí tenemos, pues, todos los avistamientos en cada uno de esos sitios de muestreo. Entonces lo que vamos a hacer es unir estas dos a, con, si van, vamos a, ok, aquí pasó algo. En el diseño experimental, avistamientos, ahora dice, diseño experimental y los avistamientos va a ser una, un data frame grande. Vale, vamos a unir estas dos bases de datos en un data frame grande. Entonces ahora le podemos poner total. Y vamos a tener un nuevo objeto que se llama total. La pregunta era, ¿cuántas efímeras se observaron por época del año? Voy a aprovechar acá para trabajar la parte de selección. Por ejemplo, en el total de efímeras, lo vamos a llamar efímeras por época. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dio. Difímeras por época. Ok. Entonces con esto, con Summary, nosotros lo que nos da es un resumen por cada una de las variables. Por lo tanto, así no nos sirve. Lo que vamos, lo que vamos, lo que sí podemos, lo que sí podemos tomar de acá es, tal vez. Ok. Lo que podemos hacer es hacer la suma de cuántas efímeras hay en cada época del año con un subset y con el índice. Bueno, yo aquí me adelanté. Paso dos. Hacer la suma de cuántas efímeras hay en cada época del año con un índice. Por índice, efímeras, por época. Y entonces... Vamos a aprovechar, abrir por colchetes. Y entonces vamos a tomar cuántas observaciones necesitamos. Déjenme ver si podemos poner esto en vivo para observarlas. Ahorita lo que estamos haciendo es aplicar todas las funciones que vimos anteriormente en la plática. Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar. Cristi, perdón. Hay una pregunta en el chat que creo que valdría la pena, a lo mejor que lo comentaras para los demás. A lo mejor están un poquito confundidos en cuál es la diferencia entre matriz y data frames. Sobre todo porque ahorita, por ejemplo, uno de los objetos que manejaste, que es el de SPE, contiene todos sus elementos como numéricos, ¿no? Entonces, de pronto podría parecer que eso es una matriz, pero la clase del objeto está siendo un data frame. Entonces, como que eso está causando un poquito de confusión en las diferencias. No sé si podrías recapitular un poquito esa parte. Bueno, aquí lo que nosotros observamos es que algunos son de tipo numérico entero. Algunos son de tipo numérico, pero con decimales. Y bueno, esa es la principal diferencia. Y luego, si nosotros, y podría ser una matriz, y podría ser una matriz. Sin embargo, vamos a ver más adelante que las matrices también tienen una característica que para que puedan ser llamadas matrices y que todos los atributos, que todas las funciones se le puedan dar a ese objeto de matriz, tienen que ser cuadradas, ¿no? En este caso no es necesario que sea cuadradas, porque realmente para cada una de mis variables hay una observación, ¿no? Y yo necesito que R lo vea a cada columna como una variable independiente, ¿vale? Entonces, en una matriz no forzosamente, no forzosamente, más bien forzosamente todos deben ser cuadradas y una matriz puede ser que todos mis números se refieran a un solo tipo de variable, ¿no? Bueno, pero vamos a ver ahorita una forma en que nosotros podemos hacer coerción entre matrices y data frames y cómo algunas funciones no se ejecutan sobre data frames y te exige que sea de tipo variable, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver eso, pero ahorita hay que concentrarnos en este ejercicio para que podamos llegar a ese otro, ¿no? Ese otro ejemplo. Ok, nos quedamos en hacer la suma de cuántas efímeras hay en cada época del año. Para esto les puse aquí un tip en donde podríamos hacer subset con índices. Entonces, nosotros acá habíamos creado nuestro objeto efímeras por época y dijimos que vamos a llamar a nuestra base de datos por su nombre y luego vamos a abrir corchetes y va a haber un elemento a la izquierda y otro elemento a la derecha. Entonces, lo primero que vamos a poner es efímeras por época y cuando le ponemos el signo de pesos nos dice que existen todas esas opciones de la variable. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar season y en season lo que nos da es todo tu vector. Así que vamos a seleccionar únicamente aquellas que digan spring. Entonces, creamos este, nos da un output con este objeto de tipo... A ver, ¿de qué tipo es? A ver, ayúdenme. ¿Ojito? Sí, sí, gracias. Y entonces, hasta acá nosotros ya elegimos lo que va a ir en nuestras columnas, en nuestras filas. Lo vamos a poner del lado izquierdo y del lado derecho vamos a hacer un subset más chiquito que nos dé únicamente todas estas columnas. Es decir, es la columna 3 hasta la columna 15, ¿no? De la 3 a la 15. Y entonces, nosotros ya tenemos nuestro primero subset de nuestra matriz. Y listo. Entonces, para cada una de mis épocas del año, pues lo que yo voy a querer es hacer esto para que podamos sumar únicamente o para que nuestra función suma vaya específicamente sobre este objeto. Entonces, también lo vamos a llamar como el objeto de spring. Y vamos a sumar todo lo que es SPR contenga. Y ahí ya nos dicen, no, pues que es 119. Y a ese 119, lo vamos a llamar pues también como primavera. Lo vamos a convertir en un nuevo objeto, ¿no? Y lo vamos a ejecutar para que se guarde ya aquí en nuestro Global Environment. Y entonces, un ejercicio que me van a ayudar a hacer ustedes es como hacer lo mismo, pero lo mismo para cada una de nuestras épocas del año. Entonces, les toca hacer summer, autumn y winter. Entonces, no sé ahorita si quieren que nos dividamos en tres grupos para que a ustedes les toque hacer esto. Pues bueno, ahí ya tenemos una respuesta y lo que sigue sería como continuar trabajando algunas de nuestras, de nuestros ejercicios. Aquí hasta me ganaron, ¿no? Voy a terminar de hacer este ejercicio para winter. Y winter sería, aquí le cambiamos. Ejecutamos esto. Suma de winter. Es invierno, Cris. ¿Perdón? Es invierno, ¿no? Winter, primavera. Primavera, verano, ortono, invierno. Primavera. Vamos a ejecutar esto otra vez porque es aburrón. Ok, 157. Y entonces, ya nada más si ustedes quieren ver otra función, lo que nosotros podemos hacer es ordenar cada uno de nuestros... La vera, el verano, el otoño. Ok, y le podemos decir que además le ponga de... Y nos dice cuál de nuestros elementos es el mayor, ¿no? El mayor es el número tres, es decir, otoño. Bueno, entonces ahí ya vamos viendo más funciones para lo que necesiten... Las funciones que necesiten hacer para sus estructuras de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una base de datos mucho más grande que esta o regresar a la base de datos original. Es decir, estas bases de datos, así en qué época del año, en otoño. Vamos a crear una base de datos de tipo lista con los objetos generados en este ejercicio. Ok, teníamos al diseño experimental, teníamos a las fisicoquímicas, teníamos a los avistamientos, teníamos a los avistamientos y teníamos a los iris. Lo que nosotros queremos ahora es generar una lista, para ello vamos a ocupar la función list, con los objetos generados en este ejercicio, es decir, al diseño experimental. Le vamos a poner a las fisicoquímica, le vamos a poner a las fisicoquímicas, le vamos a poner a las fisicoquímicas, le vamos a poner los avistamientos, le vamos a poner un albín. Y recordemos que para ponerle nombre, del lado derecho queda el objeto y del lado izquierdo el nombre. Las fisicoquímicas podrían ser las variables ambientales, los avistamientos, pues son avistamientos. Y el ID serían los géneros. Ok, y entonces ya creamos nuestra lista, perdón, y la guardamos, ¿no? Guardamos nuestra lista en un objeto nuevo que se va a llamar calidad de meaubra. Y entonces ya tendríamos un objeto nuevo que se llama calidad de meaubra, que corresponde a una lista de cuatro y todo lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Aquí le pusimos diseño experimental, variables, y mi tres y cuatro quedaron sin nombre. Porque les estás poniendo la asignación y no el igual. Ah, perdón, cierto. Bueno, esto nada más es porque a mí me gusta que todo esté ordenado, pero en realidad lo pueden hacer lineal, ¿no? Otra vez volvemos a la calidad. Y ahora sí, ya quedó. Ahora sí ya todo quedó, listo. ¿Qué sigue? Experimento de primeros, listo, ejercicios con matrices. Bueno, tenemos una matriz, bueno, acá tenemos esta que es de fisicoquímicas. Me habían dicho que aquí tenían la duda de qué clase era. Vamos a llamar a qué clase es la fisicoquímica. Y estas son data frames. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos data frames, de pronto nosotros queremos hacerles ejecutar alguna función sobre estas. Y no se puede porque es data frame. Así que nosotros lo que vamos a hacer en este caso es sobreescribir, como la vamos a volver matriz, con fisicoquímica. Haz matriz y le vamos a volver a preguntar de qué clase es tu fisicoquímica. Y ahora sí, ya es además, es una matriz. Entonces ahora vamos a utilizar esta matriz para determinar el número de filas, que es el cual se hace con el narrow. Ahí tenemos que son 20, el número de columnas que es en el column. La dimensión sería dim. Un resumen sería summary. Y acá con summary es súper, súper interesante la parte en donde si nosotros tenemos unas... Por ejemplo, aquí nosotros tenemos calidad. Tenemos el diseño experimental. Tenemos los géneros. Géneros es de clase factor. Nosotros le pedimos un summary a nuestro objeto de clase factor, que en este caso se llama género. Nos va a dar otro tipo de elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos está diciendo cuántos elementos tenemos de cada uno de nuestros género. Aquí nos da la abundancia de ese nombre, ¿no? Y acá lo que nos está diciendo es que tenemos 13 niveles. Y entonces nos dice también que son 13 diferentes elementos únicos. A diferencia del summary, que lo aplicamos a FQ, que son las fisicoquímicas, y lo que nos da es una distribución de datos con el mínimo, el máximo, la mediana, la media, el primer y tercer cuantín. Y esto se debe al tipo de objeto que nosotros metemos o le ofrecemos a summary. En físicoquímicas ya vimos que es una matriz y acá ya vimos que es de tipo factor. Summary entonces te da diferentes resultados para esos dos objetos diferentes. Entonces, acá dice que hagamos un boxplot. Y para hacer un boxplot, pues se utiliza la función boxplot y podemos pedirle que lo haga sobre las fisicoquímicas. Y nos da esto, que es precisamente la distribución. Y si nosotros observamos esta distribución, lo que vamos a observar es el mínimo, perdón, el mínimo, el máximo, su primer y su tercer cuantín y su mediana, ¿no? Aquí también podemos observar que para BDO, OXIDE y AMO, lo que nosotros vemos son dos, son este, outliers, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un acercamiento. ¿Qué les parece si hacemos un acercamiento de esas fisicoquímicas? Y esas fisicoquímicas serían todas las filas. Vamos a investigar su índice, ¿no? Entonces, dijimos que era BDO, que es la 5, la 6 y la 7. 5, 6 y 7. Entonces, acá vamos a hacer esto. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Con fisicoquímicas. Ok. Y ahora, esto le vamos a poner este, outliers. Y entonces, pues ya podemos observar más, con mayor detenimiento, nuestros outliers. Dice que transpongamos nuestra matriz y eso es así. Sí, observamos la transposición. En realidad, nosotros estamos cambiando las filas por columna. Este, aunque para este tipo de matriz no nos dice mucho porque cada una de nuestras variables es un punto y no una variable. Cada una de nuestras columnas es un punto de muestreo y no una variable. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a transponerla. Para que regrese a su orden original, los eigenvalues. Entonces, para los eigenvalues, la función es eigen. Y acá es cuando nos dice, nos marca un error, nos dice que no puede determinar un eigenvalue porque nuestra matriz no es una matriz cuadrada. Y entonces, también tenemos acá la diagonal. La diagonal, la diagonal de mi matriz es esto. Para los que necesiten la diagonal. Y listo. Hasta acá. ¿Qué hora son? Ya casi vamos a terminar. A mí me gustaría que hicieran todos estos mismos ejercicios, pero ahora importando nuestra matriz de alelos que les dejo aquí. Es una matriz súper pequeña a comparación de su tamaño original y proviene de un BCF. Bueno, de un BCF que además le hice una, le hice cortes y también les hice un subset. Y la hice súper pequeña para que ustedes puedan trabajarla. Todos estos, todas estas funciones que nosotros vimos hoy se pueden trabajar. Nada más que al ser matrices más grandes, el view se vuelve súper, ya no se puede trabajar con él. Entonces, lo que necesitamos hacer es trabajar más sobre nuestra consola. Y bueno, por el momento o hasta este momento ya es todo lo que tengo preparado para ustedes. Cualquier duda que tengan me pueden contactar. Gracias. 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 Gracias.